Nunca había escuchado, la verdad, y por eso queremos saber, decidimos a la licenciada en Psicología, Ivonne Odara. Es un gusto que estés aquí con nosotros, Ivonne. Buen día, gracias por invitar y difundir. Hace casi una década que enseño Brain Gym, que es un método registrado, gimnasia cerebral en español, y sirve nada más y nada menos que para facilitar las conexiones de nuestras neuronas en las tres dimensiones del cerebro. Con lo cual, todo resulta más fácil, estamos más memoriosos, más activos y, digamos, más rápido, tomamos decisiones mejor, nos vinculamos mejor, todo es más fácil. ¿Y dónde surge? ¿Dónde surge esto? ¿Cómo? ¿Dónde surge? Surge con el doctor Paul Dennison y un equipo multidisciplinario en los años 70 en los Estados Unidos. Y hoy existen 90 países y se aplica a las áreas de salud, educación, trabajo, deporte, crecimiento personal, porque todo está en el cerebro. Claro. 100 millones de neuronas, imagínate, que puedan conectarse y reconectarse durante toda la vida. Ahora, en un mundo donde estás tan conectado y recibimos tanta información, parece como... La memoria parece como que se llena de tanta información y a veces es difícil retener muchas cosas, ¿no? Pero nuestro cerebro es capaz de decodificar aquella información que es intrascendente, que no nos es útil, de aquella que es jerárquicamente importante para nosotros. Una forma fácil de darse cuenta. Si yo te pregunto cuándo es tu cumpleaños, tú lo sabes. Y si te pregunto cuándo es el cumpleaños de la Reina Isabel, y seguramente todos los años vemos programas en donde hablan del cumpleaños de la Reina Isabel. Pero estas redes que ya están conectadas y que son rutinarias de las cosas que ya sabemos, no es exactamente lo que estimula a nuestro cerebro a seguir conectándose, reconectándose, gracias a su neuroplasticidad y mantenerse activo y joven cada día de la vida. Lo que nos permite eso de la neuroplasticidad son las nuevas conexiones. Y en Brain Gym realizamos nuevas conexiones en izquierda, derecha, delante, atrás, arriba, abajo. Estimulamos todos los sentidos, trabajamos con metas propias. Esto es un elemento que solo existe en Brain Gym, el trabajar con las propias metas. Y las metas las formula las personas. Las personas todos tenemos metas, pero a veces nos orientamos a las metas, a veces nos paralizamos, a veces hacemos todo lo contrario. Y Brain Gym te enseña cómo formular la meta en tiempo presente, en palabras fáciles, en conceptos positivos, y las personas empiezan a vivir de acuerdo a sus metas, ya con un arsenal de nuevas conexiones neuronales muy importante. ¿Esto disminuiría, perdón, el estrés y la depresión también de cada persona? Bueno, el estrés y la depresión, acabas de nombrar las enfermedades del siglo. Bueno, empecemos por el estrés. El estrés es cuando tú estás ante una exigencia, que puede ser de afuera o tuya misma, que es mayor de lo que tu cerebro puede aguantar, por decirlo en palabras sencillas. Cuando el estrés te invade, perdiste. Porque entonces empezás a segregar, nosotros todos empezamos a segregar neurotransmisores como la adrenalina, que te llevan a solo dos reacciones muy primitivas. Cuando tú estás en un estado de estrés que te invade, tú puedes huir de la situación o defenderte, pero todas las demás posibilidades cerebrales que tenemos se bloquean. Se bloquea el razonamiento, se bloquea la creatividad, se bloquea la posibilidad de tomar decisiones, de pensar en caminos diferentes. Los médicos lo dicen, quedamos con el cerebro y solo dos caminos. Entonces, ¿cómo hacemos para ganarle al estrés? Porque 98% de las personas que han practicado Brain Gene en Uruguay, y estoy hablando, no estoy hablando de los... Acá en Uruguay está documentado. Manifestaron que su estrés descendió durante una jornada de practicar Brain Gene. Entonces, ¿qué les enseño yo a las personas que vienen? Gánenle en el estrés. Una vez que te invadió, como te dije, perdiste, ya está. Empezaste a segregar adrenalina y las respuestas legendarias de huir o de defenderte. Pero si tú unos minutos antes, antes de una situación que sabés que te puede estresar, una entrevista difícil, lo que sea que te pueda estresar, tú tomás un poquito de agua, te ubicás en un lugar tranquilo y practicás unos 10 minutos de Brain Gene con una meta adecuada, por ejemplo, estoy equilibrado, o siento armonía, o estoy en calma, le ganaste al estrés. Para visualizarlo, ¿cómo es una clase? ¿Es a través de la palabra? ¿A través de un ejercicio? Claro, yo no puedo enseñar Brain Gene en televisión porque solo estoy hablando. No, 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 pero digo, para que tomemos. Es como es, claro. Te voy a ir contando. En estas actividades nosotros trabajamos en presencia de agua y oxígeno, que son los alimentos por excelencia del cerebro. El agua se mantiene unos segundos en la cavidad bucal. El cerebro decodifica y agua y empieza a acelerar la conexión de las neuronas. Después, pensamos en la meta que hayamos formulado. Hacemos movimientos que no son marotónicos, como podrían pensar. Una persona que no puede levantarse, igual puede hacer Brain Gene. Hacemos movimientos de ojos, que son muy importantes. Los ojos están diseñados para moverse, para parpadear, para hacer esta conexión de los lóbulos, porque la visión es una función cerebral. Después, vemos en la articulación de las mandíbulas qué pasa con nuestros músculos maceteros. Si están apretados, es un problema, porque quiere decir que estamos con un monto de estrés importante. Y acá pasan el 50% de las conexiones que van del cerebro al cuerpo. Si acá está apretado, esas conexiones se hacen menos eficientes, más lentas, aparecen olvidos, aparecen errores, ¿verdad? Después también conectamos o estimulamos la audición y el equilibrio con estímulo táctil y también con estímulos de sonidos vibratorios. Y eso mejora mi capacidad de, por ejemplo, discriminar información sonora de poca importancia y poder estar en contacto con aquellos sonidos que sí son importantes para este momento, para esta tarea, para mi vida. Y también mejora el equilibrio. Luego de eso vamos haciendo movimientos que conecten izquierda y derecha para conectar ambos hemisferios cerebrales. Ustedes conocerán personas que son muy razonadoras, muy lógicas, ¿verdad? Y que eso quiere decir que se manejan primordialmente con su hemisferio izquierdo. Y conocerán también personas que son más creativas, que buscan siempre caminos nuevos, que toman decisiones en base de la información última que reciben y que se manejan primordialmente con el hemisferio derecho. Pero cuando tú haces actividades, como por ejemplo actividades de cruzamiento de los ojos, estás pasando por esta maraña de neuronas, que es el cuerpo calloso, estás conectando tus dos hemisferios, que son tan importantes que hoy se llaman cerebros, y empezás a disponer de una infinidad de caminos que antes no recorrías. Y es tu propio cerebro. Yo solo te enseño las actividades, sos tú que lo pones en marcha. Hacer el ejercicio como dos vecinos que no se conocen, digamos, ¿no? Como dos o como tres. Porque acá, por ejemplo, que están los lóbulos, los lóbulos frontales, tiene mucho que ver con cómo nosotros organizamos nuestra vida y tomamos las decisiones. Porque podemos basarnos en nuestra experiencia, en lo que aprendimos, pero también en todo lo novedoso, en un mundo tan dinámico, tan cambiante. Si nos quedamos solos con las conexiones que hicimos hace décadas, es como si el cerebro funcionara en automático. Y ahí hay 100 millones de neuronas que están dispuestas a conectarse y reconectarse y hacerte llegar todas las novedades. Porque en un mundo tan cambiante, uno tiene que estar conectado todos los días para mantener tu autonomía, para mantener lo que quieras hacer en la vida con facilidad y con menos esfuerzo. Y bueno, ¿qué pasa en la noche, no? Porque uno trata de desconectarse del todo, pero la cabeza sigue trabajando. Ah, qué buena pregunta. Las 26 actividades del método básico de Brain Gym, como dice la palabra, son para activarte. Y es necesario hacerlas durante horarios del día, antes de trabajar, antes de lo que quieras. Pero también hay tres actividades, tres únicas actividades que sirven para descansar. Un ratito en cualquier lado, en el asiento de un ómnibus, por ejemplo, o que sirven para inducir al sueño. Este sábado pasado, en la clase, una joven estudiante de medicina contó que desde hace 15 días que vino a aprender y practica dos veces por semana de Brain Gym, descansa mejor, concilia más rápido el sueño y desaparecieron sus pesadillas. Parece como mágico. Es nuestro cerebro, el órgano que más puede cambiar de toda nuestra persona. Sí, además a uno le parece que hay momentos que tiene como que limpiar, ¿no? Poner todo en orden, porque hay espacios que dan espacios que dan... Resetear, ¿no? Resetear, ¿no? Sí, y con lo que tú estás diciendo me lleva a pensar... Yo mandé una foto de una persona haciendo multitareas. Multitareas, alcanza dos tareas para que sean multitareas. Y nosotros pensamos, ay, voy a hacer esto y el otro, y voy a estar más rápido y más eficiente. No. Si esto llega a la audiencia, bueno, con esto nada más van a ver cómo mejora la vida. Una tarea a la vez. Nuestro cerebro no está preparado para múltiples funciones y paga un costo muy alto cuando lo hace. El costo se traduce en mayor tiempo para realizar las tareas, en mayor cantidad de errores, en menor eficiencia y a veces en aumento del estrés. Mira, Ivonne, perdón, ¿y el ejercicio se puede dar en gente adulta, en jóvenes, en más niños? Ahí está. Mira, llámate una foto de dos personas haciendo Brain Gym el sábado pasado que hicimos una clase. Y tú vas a ver que están vestidas con zapatos de taco bajo, pero con cualquier indumentaria. Y que estamos trabajando en un espacio muy pequeño. Lo único que necesitas para hacer las actividades, primero es aprenderlas con un entrenador certificado por la Fundación Internacional. Porque nosotros enseñamos las actividades en Uruguay como se enseñan en los otros 90 países. Hay un método registrado. Pero se aprenden fácil. Son tan fáciles. Una vez que tú te entrenas en esto, entonces necesitas un poquito de agua que vas a mantener 5 segundos en la boca. En lo posible hacerlas durante el día por el tema de que te activan y solo algunas actividades sirven para descansar. Las otras 26 son para activarte, conectarte, generar eficiencia, generar armonía, generar bienestar, mejor comunicación, mejores vínculos. Bueno, puedo hablarte hasta mañana porque tenemos una carpeta así con todo lo que las personas nos han comunicado que ha mejorado en Uruguay, fuera de lo que sucede. ¿Y qué pasa con esas personas que padecen enfermedades, por ejemplo, de Parkinson? Ah, bueno, es estupendo poder practicar Brain Gym. El Parkinson, en general, tú te das cuenta que una persona tiene Parkinson por la rigidez facial y por la rigidez al caminar, sobre todo. Y esta rigidez es fácilmente controlada con movimientos de Brain Gym. ¿Por qué? Conectamos izquierda, derecha, bajamos el estrés. De hecho, hace poco tiempo en el barrio de Lesica vino una persona joven que padecía Parkinson y su meta era poder caminar de forma que no pareciera un robot. Era algo que su autoestima le molestaba. Vino con su señora que era quien le iba a ayudar en su casa a hacer las actividades porque no vas a estar yendo todo el día al instructor. Entonces, cuando la persona tiene necesidades especiales, viene con un acompañante, la persona que te cuida o tu pariente. Y le pedí que caminara un poco al principio y nosotros fuimos testigos de que realmente él tenía una rigidez que se notaba mucho al caminar. Hicimos más o menos 45 minutos de actividades para conectar las tres dimensiones. Y para estimular el campo visual, que mejora el equilibrio y para él era muy importante. Y luego de los 45 minutos, su marcha parecía de otra persona. En todo el mundo, las personas que sufren Parkinson realizan, entre otras actividades necesarias, actividades de Brain Gym. Qué bueno. Interesante. Muy interesante. La verdad. Bueno, ahí tenemos acá la información. ¿El 11, no? ¿Mañana? El 11 de mayo. El 11 de mayo, perdón, perdón. El 11 de mayo estoy enseñando las actividades más importantes de Brain Gym. Vamos a aprender a formular las metas. Y también, quizás esto es importante difundirlo, las personas se dan cuenta que sucede. Porque hacemos una preactividad de un par de minutos, hacemos un bloque de Brain Gym. Por ejemplo, el primero que es para concentración es la conexión de ambos hemisferios. Y después hacemos las mismas actividades, preactividades, y la persona se da cuenta qué cambió. Qué cambió en su concentración, en su atención, en la nitidez de su visión, en la forma como se comunica. Y al empezar a segregar dopamina, a la tarde, que terminamos más o menos a las 4 antes de la práctica, es todo un jolgorio. La gente está muy contenta porque si vino con un poco de estrés, empezó a segregar neurotransmisores adecuados para el bienestar, neurotransmisores que le permitieron aprender. Y cuando les pregunto a ver cómo se hace esto o el otro, lo saben, lo saben hacer, a pesar de haber estado trabajando todo el día. Y bueno, yo estoy encantada de poder enseñarlo. Y quien quiera aprenderlo y necesite, por supuesto, más información, puede llamarme. Están los teléfonos y hay también un correo electrónico. Lo tenemos por acá. El teléfono es 2710-4214, también un 097-4099-98. Y también el mail, ¿eh? Sí, es menteactiva.com. Ahí está. Ahí está. Yo estoy dispuesta a contestar todas las preguntas y ampliar esta información, tanto en los campos de educación, que hoy no pudimos hablar mucho, de salud, que incursionaste con una patología, pero se emplea en muchas, en la depresión sobre todo, que estamos tomando demasiada medicación y usando menos el cerebro, en el trabajo, cuando uno puede lograr hacer trabajos difíciles o desafíos con menor esfuerzo. En los deportes, no sé si ustedes vienen a los patinadores antes de entrar a la pista, que están estimulando sus orejas, estimulando su equilibrio, antes de pasar a hacer una actividad tan demandante como es patinar. Y también para el crecimiento de la persona que va viendo en el paso del tiempo que algunas cosas se le olvidan. A veces son cosas sencillas y a veces es el comienzo de una enfermedad que hay que agarrarla a tiempo y que hay que empezar a estimular para que no se instale en nosotros. Muy bien, Ivonne. Muy bien, interesante. Gracias a ustedes por difundir a las órdenes. Muy bien. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa y seguida volvemos. Dale, ya venimos.